Una hora de otra malagueña, del Rincón de la Victoria, que nos va a cantar una copla de lintero León y Quiroga, la flor del temperamento, y ella es Carmen Márquez. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Temperamento para querer, temperamento para bailar, temperamento para poder, es que la gente que se asunta, y el nuevo vino del lintero, se va a lo último de creer en ti, y la venta lo va a ir con dos, y la caravana me va a decir. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya no es mi sentimiento, por eso se forma un lío, cuando pongo el movimiento, y la venta lo va a ir con dos, y la caravana me va a decir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y la venta lo va a ir con dos, y la venta lo va a ir con dos, y la venta lo va a ir con dos. Y la venta lo va a ir con dos, y la venta lo va a ir con dos, y la venta lo va a ir con dos. Y nada expulco, y nada expulco Tin tin tin, tin ri, tin tin Conberto en Paraguay